Acostumbrar con lo que estamos viendo a que esto es la casa de los líos y va a ser imposible intentar descifrar nada en ningún momento porque no solo cambia de opinión uno de ellos, es que cambian todos y además son veintitantos. En los consejos de ministros no sé muy bien cómo se pasarán el turno porque si duran dos o tres horas a mí no me salen los números por persona. Si cada ministerio depende de lo que se hable en un consejo de ministros estamos apañados y si la mentira va a seguir siendo un estandarte también será dentro del propio consejo de ministros teniendo una coalición, que bienvenida sea que haya coaliciones entre diferentes puntos de vista sobre la realidad de este país pero seguramente son un socio aún así no querido y no podrán decir toda la verdad dentro del consejo de ministros para que no lo sepa la otra parte contratante, la parte contratante. Yo creo que nos encontramos que lo de las mentiras ya es de un escándalo que ya no es que deje perplejo, es que deja inerte porque hemos ido encrechendo en el mundo de la política con la mentira impune que no pasa nada porque alguien mienta como decíais antes por ahí, antes la gente dimitía y más atrás era un tema de honor, la gente no mentía por honor porque la mentira era la que le retrataba a él y ahora parece que como un retrato lo haces con otro retrato lo haces como un Instagram completo de mentiras que al final nadie sabe cuál es la verdadera cara de las cosas. Y vuelvo a ver...